¿Qué quiere mi niño? ¿Quieres jugar con tu pelota? No se pe, papá. ¿Qué no ve que dice el doctor que debes de estar en reposo? No se pe, papayito. Ten paciencia porque si no, no te vas a curar de tu patita. Debes de tener paciencia. Todo es despacio, mi amor. ¿Eh? Ya te di tu medicina. Pero si no te cuidas, otra vez vas a estar cojito y te va a doler. Acuérdate que ayer no te podías subir al sofá. ¿No recuerdas? ¿Eh? ¿Lo recuerdas o no? Entonces no se puede, mi amor. Vente mejor aquí. Acuéstate con la mami. Acuéstate con la mami, mi bebé. Mi tesoro, mi muñeco. No se pe. Aquí agarra su pelotita, pero para acostarse. No se pe jugar, mi amor. No se pe. No se puede, mi vida. Te tienes que recuperar, mi amor. ¿Eh? Mira, la mami está vestida como tú. Vestido como tú. Café con negro. Y tú eres café con negro. Sí, ¿verdad, mi vida? Ay, qué belleza de mi muñeco. Mi tesoro. Mi corazón de melón. Mi tesoro. No se요. Así.